Nosotros en Lengua estábamos dando las cartas formales e informales y en las cartas informales les mandamos a nuestros familiares lo que queríamos y las despachamos en el correo. Y se nos ocurrió la idea de mandarle una carta al Papa formal. Una carta formal al Papa. Y ahí se pusieron a trabajar. Sí. Un día nos juntamos las dos divisiones para ver qué le mandábamos al Papa y tiramos opciones cada uno para que nos mande la bendición a nuestra familia y para que nos bendiga por los cien años del colegio. Qué bueno. ¿Y la redactaron ustedes? ¿Recibieron ayuda de la seña? Sí, la redactamos nosotros y nos ayudó la seña. Y los ayudó la seña. ¿Y todos se asombraban al recibir la respuesta? Sí. ¿Sí? ¿La esperaban a la respuesta? Sí. La esperaban. Bueno, contame, la enviaron. ¿Te acordás qué día la enviaron? El 6 de mayo y nos la devolvieron el 19 de junio. ¿El 19 de? Junio. De junio. Vamos a leer la nota, o vamos a darles cuenta de la nota que recibieron. ¿Qué dice? Esta carta nos vino en este sobre. Ah. Y la carta dice, Secretaría de Estado, Vaticano, 10 de junio de 2014, estimados en el Señor, movidos por sentimientos de adhesión y cariño, se han dirigido al Santo Padre con unos amables mensajes. El Papa Francisco, teniendo presente este significativo gesto, ruega encarecidamente a Dios que les llene de su gracia de modo que sigan creciendo en la amistad con el Señor y en el amor a la Iglesia. Por estos deseos, el sucesor de Pedro, a la vez que les pide que recen por él, les imparte la bendición apostólica como prenda de copiosos favores divinos. Aprovecho esta oportunidad para expresarles el testimonio de mi consideración y estima en Cristo. Mons Peter Wels, asesor. Muy bien. Bueno, qué felicidad haber recibido una respuesta del Vaticano. La esperaban entonces. Sí. Sí, la esperaban. ¿Y cuándo se leyó esta nota? ¿Recuerdan? ¿En qué acto? En el 20 de junio, el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Muy bien. Que le hicimos nosotros. Bueno, por ser una de las primeras cartas que redactan, miren ustedes qué repercusión ha tenido. ¿Se le esperaban esto? Más o menos. Más o menos. Y cuando llegó todos desbordaron de alegría. Más o menos. No se creía que de verdad nos iban a contestar. Ajá. Bien. Bueno, y con la redacción, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿están felices de esta nota? Sí. Bueno. Acá está el comprobante del... Del correo. Del correo. Bien. Muchas gracias.